Ya conocemos qué pasó, ya sabemos qué es lo que hizo. Sería la sorpresa que él cuente lo que hizo realmente el momento en que lesiona el esófago de Débora. O no, o que diga, yo no lo advertí, no me di cuenta qué es lo que ha pasado acá, pero no cabe duda, fui yo quien lesionó, porque fui yo la única persona que introdujo un instrumento hasta el esófago en ese sector. Pero como él ha declarado ya durante la investigación y la declaración que hizo fue muy acotada, como siempre sostuvo, que no hizo nada malo y que nunca tomó conocimiento de la lesión, esperamos que va a ser lo mismo hoy. La verdad que si declara o no declara, creo que ya con toda la prueba del expediente es totalmente irrelevante la situación. Finalmente el doctor Villarolenkir va a declarar hoy en indagatoria y va a tener la oportunidad de explicar cómo fueron los hechos. Ya una vez pasado una cantidad de pruebas que fueron brindadas a lo largo del proceso en el cual se acreditó que esa perforación que se le imputa haber causado no pudo haber sido causada por el endoscopio.